Nacho, querido, abrazo a la distancia, gracias por atender, ¿cómo va? Hola, muy buenas tardes, ¿cómo andan? Saludos a todos ahí, un abrazo. Abrazo gigante. Saludos. Buenas noches, buenas noches. Un abrazo, saludos a todos ahí. ¿Por quién estás, Nacho? Vamos a pasar la concentración. Bueno, mandarle saludos ahí al compañero que tengas al lado. Bueno, ¿cómo vas, Amin, esta día en Potrerillos? Me imagino que con un poquito de frío, con mucho mate, con paisajes espectaculares y también mucho laburo, Nacho. Sí, sí, bueno, recién, bueno, como te había contado, estábamos haciendo algunos test de salto, de fuerza, así que los entrenamientos bastante picantes, así que lindo, disfrutando. Me imagino que además de ganar todas las cosas que se ganan en una pretemporada, esta semanita va a ser principalmente fundamental, bien digo, para el técnico, para Ezequiel Medrán, como para terminar de darse un golpe de horno con ustedes, terminar de conocerlos, y que esto también sea recíproco, y que él ya pueda empezar a inculcar lo que pretende de ustedes. Sí, sí, si bien nos tocó disputar partidos sin tener muchos días de trabajo con Ezequiel, creo que de a poquito vamos agarrándole la mano a la idea. Estos días, este receso, son fundamentales para seguir aceitando eso y pensar ya en lo que viene de cara al torneo. Bueno, ya venían repuntando en la recta final de Darío Alaniz, más allá del bajón que tuvieron allá por abril, y lo han podido mantener con Ezequiel. También preguntarte, Ignacio, ¿qué tanto ves en estos partidos invictos, en estas victorias consecutivas y el repunte del otro día contra Almagro para evitar la derrota, ¿qué tanto ves de la influencia del entrenador? ¿Cómo le centró Ezequiel Medrán? ¿Cómo lo abrazaron ustedes al técnico y a su idea, teniendo en cuenta la cantidad de altibajos y la situación de haber tenido tres técnicos en lo que va del año? Sí, bueno, creo que metimos una cedilla importantísima, porque eran rivales difíciles, si bien, por ejemplo, a Drogé peleaban en la parte de abajo de la tabla, ellos se jugaban muchas cosas, al igual que nosotros, entonces creo que fue una cedilla importante de partidos, y bueno, creo que, como te dije, a poquito vamos agarrando la idea de Ezequiel, que para nosotros es buenísimo, porque estamos siempre con el mismo objetivo, y eso está bueno. Sin ánimos de comparar, Nacho, ¿qué sienten que cambió? Yo te digo que de afuera se ve quizás un equipo más vertical, un equipo que no toca tanto la pelota para los costados y para atrás, sino que mira el arco de enfrente, y después potenciaron cosas que ya se venían viendo con el de Chuga, la tenencia de pelota, las asociaciones, pero ustedes puertas para adentro que han notado que han ganado con Ezequiel. Sí, a ver, creo que es un plantel que tiene muy buen pie, por eso hay muchos jugadores de jerarquía en la categoría, y eso está bueno porque en los momentos decisivos es donde hay que aparecer y te cierran un partido o aparecen en los momentos clave, entonces está bueno. Ezequiel nos hace mucho hincapié en el orden a la hora de defender, no solo a los defensores, sino en bloque en todo el equipo, así que creo que mejorando eso vamos a ser un equipo que pueda dar pelea tranquilamente. Nacho, costó mucho, empezaron a meter triunfos, y no lograban entrar en la zona de los ocho, pero con el empate de la última fecha terminan durmiendo adentro del reducido, y qué importante terminar en esa posición de la tabla en la primera ronda para ustedes, para el hincha, para seguir renovando el crédito y la confianza en este equipo de cara a lo que viene. Sí, a ver, si vos me preguntabas a mí, personalmente yo nunca dudé de este grupo, porque como te digo, sé que hay muy buen plantel, de los mejores planteles que me tocó estar en cuanto a calidad de jugador y eso, quizás perdimos algunos puntos que tuvimos mala suerte, pero bueno, por suerte pudimos hilar un par de victorias al hielo, y eso, quiera o no, te mete en el pelotón de arriba, que era uno de los objetivos. Nacho se le abrió el arco al tanque, que ha sido fundamental, pero también Gimnasia descubrió un goleador inesperado en vos. ¿Cómo viviste esos partidos consecutivos que le metiste goles a Temperley y también a Almirante Brown? ¿Qué tanto influyó en eso la presencia de Fermín Antonini para que vos te liberaras y tuvieras más llegada al área rival? Pero sobre todo, ¿cómo viviste esa primavera goleadora que tuviste? Bueno, la verdad que contento, contento porque trato siempre de aportar en ataque cuando me puedo soltar, en este caso cuando juego con Fermín tengo un volante atrás que se queda, entonces me puedo soltar un poquito y eso está bueno, así que feliz y contento. Bueno, de cara a lo que viene, ¿qué te imaginás? Queda muchísimo todavía, pero de a poco empiezan a demostrar todas las credenciales que uno empezaba a poner en Gimnasia a principios de año, pero dije recién, ha sido un semestre complicado, con muchos cambios, con muchos vaivenes, pero de a poquito empieza a aparecer el Gimnasia con el que todos soñamos cuando se armó este equipo. Sí, sí, a ver, nosotros también nos ilusionamos y queremos estar cada vez mejor, cada vez más arriba, así que, como te digo, es uno de los objetivos de trabajar intenso para poder estar donde realmente nos merecemos, así que, pero como dije antes, es un torneo muy largo, largo y difícil, entonces hay que trabajar mucho para estar ahí arriba. La última, Nacho. ¿Cómo se combate el frío allá arriba en la montaña? No, no, por ahora tranquilo, no está haciendo frío, me parece que mañana ya se viene un poquito el frío, pero por ahora la venimos piloteando bien. Bueno, disfrutar entonces y agregarse mañana, le quedan dos días allá, así que que cierren la semana de la mejor manera. Gracias por atendernos, por tener la diferencia de recibirnos desde allá y que sigan los éxitos, Nacho, querido, tanto para vos como para el equipo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el llamado y les mando un abrazo muy grande a todos ahí. Abrazos gigantes, Nacho. Chau, Nacho, chau, hasta luego. Chau, chau.